Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Para las personas que no conocen una planta de sábila, se las muestro. Miren qué hermosa que está. Hoy les voy a mostrar cómo yo trasplanto unas plantas de sábila a unos tachitos. Y para trasplantar la sábila vamos a necesitar unos tachos que ya no se utilizan y tierra de monte, que yo aquí ya tengo la tierra de monte. Aquí yo tenía otra planta. Bueno, oye, don Noah me está acompañando. Saludos, don Noah. Hola amigas, vamos a trasplantar unas plantas. Bueno, como lo dijo don Noah, vamos a trasplantar unas sábila. Y aquí tenemos ya los materiales que vamos a utilizar. Que ya ahorita les voy a mostrar cómo vamos a sacar las plantitas. Miren, aquí tenemos una que vamos a trasplantar. Por aquí tenemos dos. Esta de aquí ya está grande y esa está más pequeñita. Y la vamos a retirar para trasplantar. Y ya la ponga ahí. Ya, mi amor, para que ella puedan desarrollarse así de grande. Si la ven, qué hermosa que está mi sábila. A mí sí me encanta porque vale para cualquier cosita. Ahora sí, pues comencemos. Vamos a retirar. Miren, aquí está saliendo otra pequeñita. Ahí está una pequeñita. Vamos a sacar esta grande que está aquí, miren. Vamos a hacerle un poquito de presión. Pero eso sí, con mucho cuidado. Voy a cogerla bien con las dos manos. Y la vamos a sacar. Ahí. Está un poquito dura. Pero hay que hacerle presión. No pasa nada si uno la saca porque yo la voy a trasplantar. Ya les muestro cómo sale completita, miren. Ahí. Si no, que hay que sacarle bien para que salga con todas las raícitas. Miren, amigos. Desen cuenta que salió toda completita con su raíz. Toda, miren. Miren qué hermosa que está. Como yo la tengo aquí en la era. Y esta era tiene tierra de monte. Como muchos saben que la tierra de monte es orgánica. Muy natural. Ahora sí, don Noah. Vamos a trasplantar primero esta de aquí. Miren lo bonita que está. Está hermosa. Ella ya quería que la trasplante. Yo por eso les estoy mostrando a ustedes para que vean cómo yo la trasplante. Miren, yo aquí tengo este recipiente de aquí. Ahí la vamos a dejar. Este recipiente donde tenía otra planta. Pero ya como la trasplanté. Esta tierra sí me sirve porque es de monte. Vamos a removerla. Ahí, miren. Como no había ya planta aquí. Ahí sí. Mete la mano nomás, don Noah. Sin miedo al éxito. Eso. Hay que hacerla toda así. Para poder que la sábila ya quede aquí. ¿Estira una piedra? Sí, hágala. No es piedra, es tierra. ¿Qué es eso? No importa. Miren, ya aquí ya toda la tierra ya la removimos. Sí, es tierra. Ya, miren. Aquí yo tengo tierra de monte. ¿Qué es la tierra? Ya mismo no es tierra. No es piedra, eh. Es tierra. Y vamos a ponerle un poco más aquí encima. Donde vamos a dejar a la sábila. Esta tierra es muy buena para las plantas. Yo ya les he dicho que la tierra de monte es orgánica, muy natural. Y sirve bastante para las plantas. Miren, ya como tenemos aquí lleno. Vamos a hacerle un hoyito aquí. Tiene raíces grandes. Si se dan cuenta y están completitas. Yo las saqué con mucho cuidado. Y no le arranqué ni una raícita. Vamos a hacer un hoyito bien hondo. Porque como tiene la raíz tan grande. Miren ahí. Para que ella quede bien bonita aquí. Ahí. Con esta tierra de monte. La sábila desarrolla. Pero qué hermosa. Ella se va a poner bien bonita. Aquí sí ya. Ahí sí la voy a rellenar un poco más. Porque aunque no lo crean. Esta tierra tiene estas hojitas. Y palitos. Ella se va deshaciendo. Se descompone. Y ahí la tierra ya se va haciendo nada también. Yo la voy a dejar ahí llenita. Miren. Ahí sí. Ahí vamos con la otra. Que está más pequeña. Pero como necesita ya que le saquen. Vamos a sacar otra. Miren. Vamos a sacarle que está aquí. Aquí hay una. Pero está más pequeñita. Ahí miren. Miren esta de aquí. Deseen cuenta que también tiene su raicita. Miren. Sí ven. Vamos a sacar esta. Vamos a ponerla un ratito aquí. No pasa nada. Y vamos a sacar también la otra chiquita. Para dejarla todas dos. La pequeñita. Esta pequeñita que está aquí. Miren. Pero esta está un poquito difícil la sacada. Pero hay que sacarla con mucho cuidado. Por la raicita no dañarle. Miren. Miren. Sí ven que salió con todo su raíz. Ahí sí pues vamos. Yo aquí también tengo un recipiente que es un tachito. Yo aquí le puse una ollita que tiene agujeros para que le salga el agua. Vamos a rellenar esta de aquí. Vamos a rellenar este tacho. Miren. Esta de aquí también es tierra de monte. Miren. La tierra de monte es así suavecita. Sin palitos. Vamos a vaciar esta de aquí. Sí. Sí mi amor. Sí mi amor. Está pequeña. Miren amigos. Por eso es bonito el campo. A mí me encanta porque uno puede tener. Sí mi amor. Es que estaba mal ahí. Ya quería que la trasplante para que ya puedan desarrollar bien. Miren esta hojita ya se ha estado dañando. Wow. Sí mi amor. Está bien bonita. Vamos a sembrarla. Por eso a mí me encanta el campo porque uno puede sembrar sus plantas. Tener. Así no. A ver. Haga un hoyito aquí con la mano. Así un huequito. Pero bien pues. No el dedo así. Así hace un huequito. Es un huequito. Ahí. Ahí pon la planta aquí. Con mucho cuidado. Ahí. Y le vamos a rellenar así. Mira. Ahí. ¿Sí te diste cuenta? Sí. Genial. Miren amigos. Y así nos quedó nuestra plantita. Yo así trasplanto las plantas de sábila o cualquier planta que a mí me gustan bastante las plantas. Yo así es que la trasplanto con tierra de monte porque es muy buena esa tierra de monte para las plantas. Ya van a ver ustedes que esta sábila va a hacerse así de grande y hermosa como está la de allá. Sí. Tenemos que plantar la de un árbol más grande. Sí mi amor. Esta de aquí cuando ya esté más grande ya la ponen en un recipiente más grande adecuado con las plantas. Y si queda mucho vamos a construir un balde grandote así. Sí mi amor en un balde más grande que ya no se utilicen. Si ustedes tienen una planta de sábila. Tengo que trabajar mucho. Sí. Pueden utilizar los baldes que ya no utilizan para trasplantar la sábila porque es muy necesario una sábila. Bueno a mí sí me encanta. No sé pues. Y con esto yo me despido y espero a ustedes les haya gustado. Chao. No más despidas. Chao.